Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Data Universitaria, el primer resumen informativo sobre la Universidad Nacional del Centro y las distintas actividades institucionales. Comenzamos el repaso de esta semana con lo que fue el primer encuentro del trabajo en conjunto que estarán desarrollando la Universidad Nacional del Centro a través de uno de sus institutos de investigación, el Instituto de Hidrología de la Llanura, que también depende de la Municipalidad de Azul y de la Comisión de Investigaciones Científicas de Buenos Aires, junto a la Oficina de Riesgo Agropecuario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ganadería de la Nación. Se estuvieron encontrando, reuniendo en el campus Tandil, profesionales de ambos organismos, de Lilia y de la Oficina de Riesgo del Ministerio Nacional, para detallar lo que será un trabajo en conjunto que estarán concretando durante todo el año. ¿De qué se trata? Bueno, concretamente la medición de humedad en suelo en distintas regiones de la provincia de Buenos Aires y también de la pampa húmeda de nuestro país. Así que estarán realizando estas tareas. El primer encuentro se realizó aquí en Tandil y de ahora en más estarán coordinando trabajos entre Lilia y la Oficina de Riesgo de este Ministerio de la Nación. Lo que resulte, en cuanto a información de esas labores, será luego publicado por este Ministerio de Agricultura y estará a disposición de aquellos profesionales que lo puedan utilizar para planificar cosechas y otros tipos de actividades agropecuarias, teniendo en cuenta la cantidad o escasez de agua en distintas zonas de la provincia de Buenos Aires. El segundo de los temas tiene que ver con la actividad del rector de la Universidad Nacional del Centro, que inaugurando lo que es la agenda oficial del Consejo Interuniversitario Nacional, está participando por estas horas en el encuentro de rectores del CIN, del Consejo Interuniversitario, que se está concretando en la ciudad de Bahía Blanca, donde está ubicada la Universidad Nacional del Sur. Allí, no solamente el rector de la UNICEN, sino otros rectores de universidades nacionales, se entrevistarán con el Secretario de Políticas Universitarias, con Martín Gil, y también con funcionarios del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, porque, en lo que será uno de los puntos más importantes de la agenda que están abordando por estas horas, estarán detallando desde la Secretaría de Políticas Universitarias y desde el Ministerio de Ciencia lo que es la planificación estratégica que llega hasta el año 2015. Habrá novedades seguramente en pocos días, así que se las estaremos ampliando y comunicando a través de datos universitarias. Y para cerrar, el último de los temas tiene que ver con un convenio que también en estos días se ha firmado aquí en el rectorado de la universidad e involucra a la universidad a través de la Universidad Barrial, del centro de oficios ubicado en Villa Aguirre, y a la Asociación de Talleristas de la localidad de Mar del Plata. En el marco de este acuerdo que han celebrado ambas organizaciones, capacitadores de talleristas en Mar del Plata estarán dando los primeros cursos de oficios que dictarán en la Universidad Barrial durante este año 2013. Por lo tanto, seguramente tendremos novedades en cuanto a inscripciones, pero el primer paso y el más importante ya lo han dado. La universidad ha firmado este convenio con la TAM Mar Platense y se espera que allí también, además de las capacitaciones, surjan informes estadísticos y algunos otros trabajos en conjunto para el sector de talleristas de nuestra ciudad. De esta manera damos por culminado este primer repaso, esta primera emisión a través de data universitaria, mediante el cual estaremos informándolos semana a semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!